Hola amiguitos y amiguitas, sean todos bienvenidos a nuestro canal Mivis Garden, el jardín de Mivic Hoy empezamos un nuevo viaje Soy Mivic y quiero enseñarte un divertido juego que realicé en PowerPoint Pues comencemos esta aventura, pero antes no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ningún detalle de todo lo que publicaremos aquí en Mivis Garden Ni hao, hoy te traigo un reto de diferencias de San Valentín Recuerda que puedes pausar el video cuando desees Todas las imágenes que verás en este desafío son iguales pero entre ellas hay una que se diferencia de las demás Entrena tu agudeza visual y observa bien cada panel Concéntrate antes de responder ¿Aceptas el reto? Reto número 1 Encuentra la imagen diferente Aquí está ¿La habías visto? Reto número 2 Reto número 2 Encuentra la imagen diferente Observa bien Mírala Era la torta que no tenía carita feliz Reto número 3 Encuentra la imagen diferente ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Era este corazón sin cejas ¿La habías visto? Reto número 4 Encuentra la imagen diferente Concéntrate y encuéntrala Era el osito que no tenía corazones en sus pies Reto número 5 Encuentra la imagen diferente ¿Cuál será? Aquí está Era el emoji de ojos verdes Reto número 6 Encuentra la imagen diferente Observa bien Muy bien Era este lado sin chispas Reto número 7 Encuentra la imagen diferente 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 Así es, era esta carta con solo tres corazones. Reto número 8. Encuentra la imagen diferente. Concéntrate, tú puedes. Era este corazón sin la flecha. Reto número 9. Encuentra la imagen diferente. Reto número 10. Encuentra la imagen diferente. Reto número 9. Encuentra la imagen diferente. Muy bien, era este tarro. ¿Le habías visto? Reto número 10. Encuentra la imagen diferente. Observa muy bien. La imagen diferente. Esta era la rosa Seguro que la habías visto Felicidades, hemos llegado al final ¿Cómo te fue? Cuéntame en los comentarios cuántas acertaste Y ahora me despido Gracias por participar Bye bye, que tengas un lindo día Y eso es todo, espero te haya gustado este juego Si te gustaría aprender a cómo realizarlo o editarlo Házmelo saber en la cajita de comentarios Chaito Gracias por acompañarme No olvides suscribirte, darle un like al video si te gustó este Y activar la campanita para que te enteres cada vez que emprendamos un nuevo viaje Aquí, en Nibis Garden ¡Gracias! ¡Gracias!